Sentía frío Mi corazón traicionero Latía más que el bongo Agita más que maracas Descompasado de amor Y mi cabeza volando Pensando en nosotros dos Y tu perfume embriagando No preguntes por favor Tus manos acariciantes Tu boca frente a la mía Por cuánto tiempo rondaron Todas mis noches vacías Noté un falso brillante Invadió mi corazón La sensación torturante De amar sin ser amado Hoy me sigo embriagando El whisky con guaraná Y oigo tu voz murmurando Son dos para lá Dos para acá Noté un falso brillante Invadió mi corazón La sensación torturante De amar sin ser amado Hoy me sigo embriagando El whisky con guaraná Y oigo tu voz murmurando Son dos para lá Dos para acá Oigo tu voz murmurando No me sigo embriagando No me sigo embriagando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.